Johnny Depp No confundir con Johnny Depp Porque Depp es la depresión que le pillo Sé que no sabía hacer chistes con estos Pero es que dejad de llamarlo Johnny Depp Johnny Depp, por favor Como todos sabéis, la ex de Johnny Depp Iba a decir Depp, Dios mío Denunció pública Y judicialmente a Johnny Depp Esta ex es Amber Heard Y en el vídeo os voy a contar porque todo lo que dijo Es absolutamente falso Y peor, esta mujer es una Auténtica abusadora Que no sé dónde están a día de hoy todavía Los escraches feministas en Twitter Pidiendo que la destituyan de su nueva película Tal y como hicieron hordas Y hordas de personas intentando hacer Que Johnny Depp no participara en Harry Potter Ni en ninguna otra película Porque le acusó a Amber Heard Entonces obligatoriamente Johnny Depp es un abusador Alcohólico Pero antes de meterme a analizar Cosas específicas como cuando Amber Heard Admitió delante de un juez En unas grabaciones que le pillaron Como ella había entrado Para perseguir a Johnny Depp dentro de un cuarto de baño Fingió que Johnny Depp le pillaba los dedos del pie Y cuando Johnny Depp fue a mirar a ver si le había hecho daño Ella dio una patada a la puerta Y luego le metió un puñetazo a Johnny Depp Entre otras muchas cosas Que vais a pipar Como por ejemplo que le rompió Y le abrió un dedo de la mano por la mitad A Johnny Depp tirándole una botella Antes de entrar a analizar todas estas burradas Vamos a empezar por la historia Voy a hacer este vídeo un intento de resumir la mayor cantidad de cosas posibles Pero hay muchas, muchísimas más cosas que podría analizar Como por ejemplo la declaración en los juzgados de Amber Heard O los testigos que presentó que son patéticos O las continuas declaraciones contradictorias Y falso testimonio que consiguió hacer Amber Heard Y salir totalmente de rositas Porque al parecer si eres mujer y denuncias falsamente Y se te pilla mintiendo De alguna forma no te van a perseguir por falso testimonio Absurdo ¿verdad? Así que si queréis un vídeo más en profundidad Analizando todas y cada una de las cosas que sucedieron No olvidéis dar like al vídeo y suscribirte Y si veo que este vídeo os gusta y tiene muchas visitas Haré una segunda parte analizando con detalle Todas y cada una de las cosas Traduciéndolas porque está en inglés En este vídeo voy a hacerlo lo más resumidamente posible Lo pongo entre comillas porque es complicado Bien, comencemos por el principio Amber Heard es esta mujer que estáis viendo aquí No es una actriz súper conocida Sí que había hecho algunas películas Pero tampoco nada increíblemente del otro mundo Incluso a día de hoy Johnny Depp en cambio sí que es una figura mundial Internacional que todo el mundo le conoce Creo que hay nadie que no sepa su cara Se conocieron en el año 2011 Cuando grabaron una película juntos Que se llamaba Diario de un seductor Johnny Depp estuvo muchísimos años con su ex esposa Y aún seguía hasta ese momento Y Amber Heard estaba con una novia Que ella tuvo que era una fotógrafa En 2011 de manera más o menos secreta De alguna manera Se pueden salir juntos y respectivamente cortan con sus parejas Y ahora dato importante que vais a ver a continuación En 2009 Amber Heard fue detenida Por pegarle a su por entonces novia La fotógrafa Llamada Tasia Van Rie Según cuentantes simones policiales Amber Heard en un aeropuerto Le pegó un puñetazo en el brazo A su novia Y se pusieron a discutir a gritos Lo que provocó que detuvieran a Amber Heard La llevaran detenida Pasar una noche en prisión Y al día siguiente tuviera audiencia con el juez ¿Cuál fue el tema? Al parecer su por entonces novia No presentó ningún cargo contra ella Y esta novia la defendió años después Diciendo que los policías sacaron todo de contexto Y que eran muy homófobos Y es tipo ¿Perdona? O sea ¿Estás intentando decir que se puede sacar de contexto Que tu ex novia te pegase? ¿Perdón? ¿Y estás intentando decir que la policía Eran homófobos Y que por eso os detuvieron? Que en realidad solo la detuvieron a ella Un sinsentido ridículo y patético Que me da hasta rabia Pero más rabia os dará Cuando veáis lo que ocurre a continuación con Amber Heard Os cuento esto para que veáis Que Amber Heard no es la primera vez Que ejercía violencia doméstica Contra una pareja suya Por cierto Un pequeño consejito para todos Si no tengáis que encontraros con relaciones así de asquerosas Cuando estéis conociendo a una persona Que presenta cualquier tipo de toxicidad No me importa cuál Que simplemente estéis discutiendo de manera constante Y estés viendo que esa persona es una inmadura Rompe la relación Sé que es difícil Sé que piensas Buah, es que llevo tanto tiempo invertido en esta persona Que es que no quiero romper la relación ¿Sabes, Dalas? Da igual Todo lo que puede salir después de eso Es malo En cualquier momento que te falten al respeto gravemente Que las discusiones sean constantes Para esa relación No te vale la pena Es mi mejor consejo general Para no vivir una relación Como la que ha vivido Johnny Depp Total que en 2014 Su relación se hace relativamente pública Las noticias de salseo Hacen noticias al respecto De que están saliendo juntos Bla, bla, bla X ¿Qué ocurre? Llega 2016 Y sabéis todos que 2016 Es el año de intentar hundirle la carrera A cualquier famoso Con cualquier tipo de excusa Tengas o no razón Tenga en lógica tu historia Cualquier persona te creerá De esta manera Intentaron hundir la carrera De muchísimos actores Y alguna que otra actriz O músico Como por ejemplo Melanie Martínez Con acusaciones Realmente absurdas Realmente absurdas Patéticas Y ridículas Pero que pasaba Era 2016 Y estaba de moda acusar Sin ningún tipo de pruebas Y a todo el mundo Lo acusaron de básicamente lo mismo De maltratos Abusos O de violación Incluido El Menda Como todos sabéis 2016 Fue el año de los Hashtag MeToo ¿Y qué ocurrió? Pues que como en la sociedad A día de hoy El punto de evolución absurda Al que hemos llegado Todo el mundo Creyó absurdamente Cualquier tipo de historia Sin importar a quién fuera Sin importar quién la contara Automáticamente Alguien que acusaba Se convertía en la víctima Sin importar Lo más mínimo La historia que tuviera que contar El acusado Porque la justicia popular Había decidido que Lo estás acusando Entonces es que es real Hubieron por aquí a época Ya varios casos Que se destaparon Que básicamente estaban mintiendo Y solo estaban haciendo Para conseguir algo de fama Denuncias falsas de todo tipo Como por ejemplo La mía Por cierto Si os interesa mi caso Os recomiendo ver el vídeo De por qué denuncia a mi ex Por denuncia falsa Y yo recuerdo Que por aquel entonces Viendo las pruebas Que había contra Johnny Depp Era básicamente un vídeo Donde él estaba borracho Y Amber Heard Le estaba grabando A escondidas Yo vi claramente Que en esa grabación Ella estaba intentando Provocarle a él Porque él estaba enfadado Por algo que no tenía Absolutamente nada que ver Con ella Pero ella estaba intentando Provocarle para ver Qué clase de reacción Podía sacar grabándole Ya por aquí A época en 2016 Sin tener toda la información Que tengo a día de hoy Que es brutal En esa época Ya decía yo constantemente Chicos Claramente Johnny Depp En ese vídeo Por lo menos No está maltratando a nadie ¿Qué fue lo que pasó? ¿El resultado? ¿Diréis? Hordas y hordas De pseudo feministas En Twitter Diciéndome Adalas Eres un maltratador Y defiendes A otros maltratadores Porque Johnny Depp Es un borracho Y un maltratador Bien Han pasado cuatro años Desde entonces Y ¿Quién tenía razón? Yo tenía razón Básicamente Pero no solo tenía razón Sino que además Esta Amber Heard Es la verdadera Maltratadora Y además Se ha investigado su caso No puedo evitar Constantemente Ver el mío Hay tantísimas cosas Pequeñas y grandes Que digo Dios Es la misma persona Que a mí me tocó vivir Que es Os lo juro Impactante Obviamente Con una repercusión social Mucho menos fuerte A la que tuvo él En comparación Porque aunque sí que es verdad Que mi caso fue bastante fuerte Fue un caso reducido Al drama de YouTube Sin embargo Johnny Depp Es un caso que se hizo Mundialmente conocido No me quiero ni imaginar Lo que tuvo que ser para él Perder dinero Y perder contratos Gracias a las acusaciones De una ex totalmente loca Bueno sí Sí que me lo puedo imaginar Pero mucho peor Tiene que ser lo suyo Bien Salto increíble Hasta este año Y vamos a hablar De unas cosas realmente importantes Intentar ir a los puntos Más relevantes De todo esto De por qué Amber Heard Es una pedazo De maltratadora Se han filtrado Varias cosas públicamente Y es que el año pasado Johnny Depp denunció Por difamación A Amber Heard Y aportó Ni nada más Ni nada menos Que más de 80 Vídeos De cámaras de seguridad Supuestamente mostrando Cómo Amber Heard Sería la verdadera abusadora De momento Ninguno de estos vídeos Se ha filtrado Pero lo que sí que se ha filtrado Es una de las llamadas Que ellos hacían Porque al parecer Estaban haciendo algún tipo De terapia de pareja Y andaban grabando Las discusiones Dios bendiga A los terapeutas De pareja Que decidieron grabar Las conversaciones De estos dos Porque si no Ahora mismo Johnny Depp No tendría absolutamente nada Johnny Depp Tiene testimonios No solo de gente De seguridad Que si muchos diréis Oh pero son sus guardaespaldas Seguro que los tiene comprados Pues también tiene testimonios De otros dos policías Policías Totalmente neutrales Y ajenos a la conversación Incluso policías Especialistas En asuntos de violencia doméstica Que entrevistaron a Amber Heard En el momento En el que hubo una llamada A la policía En una situación En la que ella ¿Os acordáis de las fotos De Amber Heard Con una especie de Hematoma por aquí? En plan de Oh si Johnny Depp Me ha pegado Mírame pobrecita Así como mirando hacia abajo Bien pues ahora resulta Que los policías Están testificando Una vez más Y manteniendo su testimonio Totalmente inmutable De que el día Que ellos acudieron A esa llamada De denuncia Porque Johnny Depp Al parecer La estaba pegando Dijeron claramente Que no había ningún tipo De rastro en su cara De cualquier tipo De violencia Y Amber Heard Es una mujer Delgada No precisamente robusta Que cualquier tipo De golpe Habría sido Fácilmente detectable A la simple vista No solo eso Sino que los policías No encontraron ningún tipo De prueba de violencia En la casa Ni ningún tipo De cristales rotos Nada Sin embargo Amber Heard Decidió denunciar A Johnny Depp Diciendo que le había pegado Y salió con fotos De ella Con un hematoma En la cara Justo al día Siguiente Absurdo De verdad No tiene ningún sentido Peor aún Se pone la cosa Cuando empezamos A analizar otros rollos Como por ejemplo La llamada filtrada De ellos dos Está todo en inglés Así que no me voy a molestar En ponerlo Porque sé que muchos No sabéis inglés Pero sí que os voy a mostrar Unos pequeños fragmentos Y os los voy a traducir Obviamente Amber Heard En casi ningún momento Admite Ser una maltratadora Sino que por lo contrario Lo que hace Es constantemente Intentar invalidar Cada vez que Johnny Depp Se queja de los maltratos De Amber Heard Como por ejemplo Golpes o puñetazos Por ejemplo Diciéndole que es Tan dramático Al respecto de ello Y que es como un bebé Y que lo supere Escuchad Aquí Johnny Depp le dice Después de que te pusieras Físicamente violenta conmigo Le mandé un mensaje a Travis Travis es uno del personal De seguridad de estos dos Y le dijo Ven Y entonces Ella le dijo Burlándose Ven y sálvame Travis Y él dice Porque no quería Que nada ocurriera Y le dice Que que A salvarme En plan como tipo En serio te estás burlando De que me has agredido Físicamente Y en varias ocasiones Y dice ella No Sigue con ello Continúa Travis al rescate Aquí le dice ella Que no va a hablar con nadie Porque Johnny Depp Le reta a hablar con Travis Y ella le dice Que le haga Una manuela Un apuñalamiento Si os fijáis lo que hace Constantemente es No negar en absoluto Que agredió físicamente A Johnny Depp Sino que se pone A burlarse De que encima Johnny Depp Le pidió al guardaespaldas Que viniera Por si esto nos valiera poco Para ver que Amber Heard Es una pedazo de Maltratadora Y manipuladora Y que encima convenció A toda la opinión pública De que ella era la maltratada Además de eso A día de hoy Amber Heard Es no sé qué figura En California De embajadora Por la violencia doméstica Y algún tipo de gilipollez De esas Es simplemente Alucinante Que una tipeja Así de maltratadora Y repulsiva Alcance a tener Ese tipo de cargos Pero hay más Hay muchísimo más La conversación Es súper larga Os voy a resumir Algunos puntos Más extra Si lo habéis entendido En este punto Johnny Depp le dice A ella que mintió Sobre haberle pegado Un puñetazo en la cara Y ella admite Haber mentido Y encima se burla Diciendo Lo descubriste todo Y aquí Amber Heard Se pone a decir Que ella no estaba Dándole un puñetazo Que estaba intentando Darle un guantazo Pero que no sabe exactamente De qué forma Fue su mano La mano mágica De Amber Heard Y dice Estaba golpeándote No dándote un puñetazo Aquí casi le llama Zorra Y entonces Cuando él le dice Que no intenté Explicarle a él Cuando sabe Que le ha pegado Un puñetazo Y ella dice Ya, ya lo sé Tú has estado En un montón De peleas De nuevo Deformando totalmente El punto de la conversación Y acusándole Y burlándose De todo sobre él En fin Esto es de verdad Patético Si queréis que un video Analizando toda esta conversación Os advierto Va a ser súper largo Pero eso Suscribiros Para resumiros Esta conversación Lo máximo posible Esta mujer de aquí Está simplemente Loca Constantemente en la conversación Lo único que le pide a él Todo el rato Es que ella necesita Una seguridad Algo de que Sabe que él jamás La va a dejar De que siempre van a estar juntos En la relación De que se casaron Y que eso es sagrado Y que no puede ser Que cada vez que ellos discutan Él se vaya Y él básicamente le responde Que él se va Porque no puede permitir Que lleguen a las manos Porque ella constantemente Le tira cosas Le empuja Le pega En una ocasión Alcanzó A cortarle el dedo Por la mitad Y a fracturarle el hueso Le dio una infección Tan jodida Que casi se muere Y según él cuenta Le apagó un cigarro Encendido en la cara Y todo lo que quiere Amber Heard Es que no, no No quiero que me dejes No importa lo que ocurra No te puedes ir De las discusiones Básicamente una maltratadora De manual Y sé perfectamente Lo que es estar En una relación así Porque yo las he vivido Porque básicamente Esta pedazo de loca Lo que hizo fue Maltratarle al 100% Cada puñetero día Y decirle que jamás Puede dejar de estar con ella Y en el momento En el que él la dejó Finalmente Que fue lo que ocurrió Que ella intentó Meterlo en la cárcel Con acusaciones falsas De que él era el maltratador Cuando lo cierto Es que ella Era la maltratadora Lo bueno de Johnny Depp Es que gracias a estar Grabando sus malditas Discusiones Gracias a esa terapia De pareja Que les hizo hacer eso Se ha podido demostrar La clase de increíble Maltratadora Que puede alcanzar a ser Amber Heard Más adelante En la conversación Ella le dice tal cual Que no le puede prometer No ponerse así Porque es humano Para ella Perderlo todo Y pegar a Johnny Depp Claro que sí De verdad Que ridículo Lo dicho La llamada es larguísima Si queréis que os la traduzca Y la comente con vosotros Decídmelo Y suscribiros Si aún no lo estáis Aparte de esta llamada También hay vídeos De su declaración Delante del juez De como ella le pone Unas grabaciones Donde básicamente Está admitiendo Haber hecho cosas Como la que os dije antes Que Johnny Depp Estaba encerrado en el baño Mientras ella estaba Intentando entrar en el baño Para discutir Obviamente Y empezaron a forcejear En la puerta Para ella intentar entrar Y Johnny Depp No dejarla entrar En este proceso Amber Heard Pinge yo creo Haberse hecho daño En los pies Y cuando Johnny Depp Se queda para mirar Ella patea O empuja la puerta Y acto seguido Después de entrar Se pone a darle puñetazos A Johnny Depp En la cara Esto no es ningún decir Ella lo admitió En una de estas llamadas Pero esta no está filtrada Sino que se vio En los papeles judiciales Y en el vídeo De la declaración de ella Este es el vídeo Es súper largo también Si queréis lo analizo Por completo En el próximo vídeo Si es que lo alcanzo a hacer Está increíblemente Llena de mentiras La tía cambia Una y otra vez De versión De las cosas Que está diciendo De verdad es Súper patético Y un momento Donde ella empieza a contar Como si ella fuera La que está Dentro del baño Y Johnny Depp El que intenta entrar Y cuando le pone La grabación Dilla diciendo Todo lo contrario Se empieza a liar Un montón Empieza a trabarse De verdad es Patético Pero de momento Voy a terminar Este vídeo aquí Si queréis Haré una segunda parte Más extendida Pero no me gustaría Terminar Sin dar una pequeña reflexión En que momento Nos hemos convertido En una sociedad Tan increíblemente Patética Que no somos capaces De por un momento Cuestionar la versión De lo que está diciendo Alguien que está Acusando a otra persona Porque incluso Ya en 2016 Cuando Amber Heard Hice sus primeras Acusaciones A Johnny Depp A Johnny Depp Fuimos pocas personas Muy poquitas Las que vimos Que no tenía ningún sentido Lo que estaba diciendo Y en aquella época Apenas había pruebas De hecho Lo único que había Era que el vídeo Que ella había grabado Y había publicado De Johnny Depp Borracho Mientras estaba enfadado Por un asunto Que no tenía nada Que ver con ella Cuando a Johnny Depp Se le había muerto Su madre Y Amber Heard Había aprovechado Para grabarlo A él Enfadado A ver si podía Pillar alguna asquerosidad De él Sin embargo La sociedad en general Se la subió por completo No investigaron Lo más mínimo No revisaron Las pruebas públicas Que ya se podían Revisar en ese momento Nadie pensó Con un poquito De pensamiento crítico Fuimos muy pocos Lo que lo dijimos Y las pocas personas Como yo Que alcanzaron a decir Que esas acusaciones No tenían ningún tipo De sentido Fueron insultadas Y vapuleadas Por la masa popular De Twitter Las pseudo feministas Postmodernas Afirmando una y otra vez Que Johnny Depp Era un maltratador Y era un borracho Y a día de hoy Nos encontramos Con que existen Un montón de pruebas Testimonios neutrales De gente como Policías Que vieron como Amber Heard No presentaba Ningún tipo De heridas Mientras que Ella salió De nuevo Al poco Con esas heridas Que mágicamente Habían aparecido En su cara Y mientras tanto Amber Heard Disfruta de su nueva Popularidad Saliendo de nuevas Películas Como Aquaman Por ejemplo Coprotagonizándola Mientras a Johnny Depp Ha intentado Destruir la puñetera Carrera Gracias a que Una niñata De mierda Como Amber Heard En el momento En el que Johnny Depp Rompió con ella Ella dijo Ah si Pues si no es Conmigo No vas a existir Y trató De meterle En la puta Cárcel Con acusaciones Totalmente falsas Suerte Que Johnny Depp Tenía esas grabaciones ¿Dónde está ahora La masa popular Pidiendo que cancelen A Amber Heard? ¿Dónde está Esa misma masa Ofendida Que tanto Atacó a Johnny Depp Por ser un Supuesto abusador? ¿Por qué ahora La denuncia Contra Amber Heard Es Por difamación Y no por maltrato Como debería ser? ¿Cómo es posible Que ella se vaya a salir Totalmente de rositas De cualquier tipo De carga de prisión Cuando se ha demostrado De manera Absolutamente Evidente Que ella es La verdadera maltratadora? ¿Y Johnny Depp Solo la está demandando Por difamación? Tiene huevos la cosa ¿Eh? Tiene muchos huevos Cuando Amber Heard Se tendría que estar Denunciando por maltratadora Y que terminase En la cárcel Que es donde merece estar Y no solo por maltratadora Sino por presentar Faso testimonio En ese vídeo Que os digo Delante del juez La tía miente Y cambia de versiones Constantemente Es repulsivo escucharla Y lo peor es pensar Que aún a día de hoy Hay muchísima gente Que se ha quedado En la cabeza Todavía pensando Que Johnny Depp Es todas las cosas De las que le acusaron Y dio totalmente igual En su día Que su ex mujer Saliera en su defensa A decir que Él no era ningún maltratador Dio totalmente igual Que su propia hija Saliera en su defensa A decir que Él no era ningún maltratador Porque ¿Qué pasó? Lo dijo la cara bonita De Amber Heard Así que vamos a creerla Aunque tenga un montón De incoherencias En su testimonio Además en la llamada esta Ella se burla Y se ríe constantemente De él Cada vez que él Le echa en cara Que le ha pegado En múltiples ocasiones Es de verdad Asqueroso ¿En qué clase de sociedad De mierda nos hemos convertido? ¿Y cuánta gente más Tendrá que pasar? ¿Por lo que ha pasado Johnny Depp? ¿O por lo que he pasado yo? ¿Qué puto asco? ¿Por qué carajo A la gente le encanta creer Una cara bonita Que le gusta Acusar falsamente De las cosas Y no se paran un momento A pensar La lógica que hay detrás De toda la historia Que está contando Y aquí estamos Año 2020 Y esta tía saldrá Totalmente de rositas Mientras Johnny Depp Ha tenido un daño Incalculable A su imagen Y su carrera Gracias a que Una niñata de mierda Estaba demasiado despechada Para dejar que su ex Se fuera Después de haberlo Maltratado Física Y psicológicamente Amber Heard Se irá con sus películas De mierda Mientras a Johnny Depp Ya hace mucho tiempo Que le han jodido la vida No olvidéis suscribiros Si os gustó el vídeo Y mandárselo a vuestros amigos Para que reflexionen Un poco también Sin más Un abrazo Y como siempre Hasta mañana Amiguitos míos Y yo Y yo Y yo